Antes de empezar el video te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal y puedas ser parte de esta gran familia. Tenemos una gran variedad de videos que te van a ayudar bastante en tu andar diario. Lo único que tienes que hacer es darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita y eso será todo por el momento. ¿Cómo están amigos de todas partes del mundo? Una vez más con ustedes les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal. Les vengo a traer una novedad, Windows 10 May 2019 Update ya está disponible para todos los usuarios así como lo estás escuchando. Es posible que en estos últimos días te vaya a llegar la actualización. Si no te llega la actualización tienes que ir hasta esta página. Recuerden que la dirección o el enlace de esta página lo voy a dejar en la descripción del video. Si tú quisieras actualizar tu equipo simplemente le das donde dice actualizar ahora y con unos simples pasos vas a poder obtener la última versión de Windows 10. Esto lógicamente te va a demorar un poco dependiendo de la velocidad de internet que puedas tener. Pero en mi caso yo quiero descargar esta última versión para poder instalarlo en otros equipos que sería lo recomendable para todos nosotros. En lo personal lo voy a hacer y te voy a invitar a seguir los pasos conmigo. Lo único que tenemos que hacer es darle donde dice descargar. Ahora la herramienta le vas a dar clic. Luego de ello vemos que se están realizando algunos preparativos para la posterior descarga de esta última actualización de Windows 10 Mate 2019. Y muy bien se nos presenta este cuadro de diálogo. Lo que tenemos que hacer es poder aceptar los acuerdos del software. Luego de ello se nos presenta estas opciones. Lo que vamos a hacer acá es crear medios de instalación. Vamos a seleccionar esta opción ya que vamos a descargar un archivo ISO para poder copiarlo en un USB o en un DVD. Cualquiera de ellas vamos a darle donde dice siguiente. Y vemos de que por defecto escoge una configuración adecuada para nuestro sistema operativo. Pero si tú quieres descargar para otro equipo vas a ver la arquitectura del otro equipo que podría ser 32 bits o 64 bits. Acá puedes escoger, incluso puedes escoger ambos para poder hacer la descarga. Pero en este caso yo voy a descargar 64 bits. Luego de ello le vamos a dar donde dice siguiente. Acá muy importante si quieres hacer la descarga directamente a una unidad USB. El USB tiene que ser por lo menos de 8 GB como te estaba explicando acá en pantalla. O de lo contrario podemos escoger descargarlo en alguna parte de nuestra computadora para luego copiarlo en un DVD. Que sería lo óptimo. Descargo el archivo en mi computadora y después lo copio en un DVD o lo copio en una unidad USB. Cualquiera de ellas puede ser. Ahora le vamos a dar donde dice siguiente. Acá escogemos donde descargarlo. Yo voy a escoger el escritorio. Vamos a darle donde dice guardar. Se están realizando algunos preparativos y luego de ello comienza el progreso de descarga. Esto va a depender, va a demorar mucho si tienes una velocidad de internet mínima. Si tienes una velocidad de internet adecuada o óptima la descarga va a ser rápida. En lo personal a mí me demoró aproximadamente 15 minutos. Yo ya tengo la descarga ya hecha con anticipación. Podemos apreciar que acá tenemos la imagen ISO. O tenemos la descarga de este sistema operativo Windows 10 en su última versión de May 2019. Entonces esto lo vamos a copiar en un DVD o lo vamos a copiar lógicamente también en una unidad USB. Hay bastantes videos que indican cómo copiar esta imagen ISO en un DVD para posteriormente poder instalarlo de manera limpia en otras máquinas. No lógicamente para poder disfrutar de todas las bondades de este sistema operativo. Muy bien amigos espero de que el video les haya ayudado bastante. Les voy a invitar a que se puedan suscribir a mi canal. Y que puedan estar atento a cada video que estoy subiendo de manera semanal. Apoya el video con un like. Hasta una próxima oportunidad y que Dios te bendiga grandemente.